Es la Asociación Musical Internacional Super Sonora de la Colina, la primera y la única. La rumba sigue el sabor. 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 ¡Eso! Continuamos en Chocos Bajos hasta el día jueves. Continuamos en Chocos Bajos. Continuamos en Chocos Bajos. Continuamos en Chocos Bajos. Continuamos en Chocos Bajos. 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Manda monumental, sí señor! Muy bien, ahí está la presentación exclusiva de la banda monumental Huancayo. Muy bien, esto recién empieza, volvemos con más. Muy bien, ahí nuestra Priosta 2018 Karina Mendoza viene sirviendo la riquísima cena a los integrantes de la banda internacional monumental Huancayo. Muy bien, ahí vienen sirviendo la cena, la cena para la banda monumental. Muy bien, ahí vienen sirviendo la riquísima apoyada, la cena para los señores músicos dando inicio a la festividad en honor a la Virgen del Carmen de Chongos Bajo con nuestros Priostes, Clemio, Fonseca Taquilla y su linda esposa Karina Mendoza. En primer lugar, para dar el nicho de decepción a la linda banda monumental Huancayo. Para dar el cumplimiento a nuestros costumbres del pueblo de Chongos Bajo en honor a la Virgen del Carmen, en primer lugar, yo pido a la banda una viva por la llegada a su digno domicilio, a su digno hogar de los Priostes. ¡Banda! 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 Y esto ha sido de ofrecer y de darle al pedido del coordinador de esta costumbre que se viene cultivando de los épocos ancestrales al futuro. Quiero mencionar con mucho orgullo, con mucho cariño, la presencia de los señores profesores profesionales de la obra fundamental Huacay. Vamos aquí a Muñico, a la casa de la familia, en mención que se hizo, en cumplimiento, en cumplimiento a las costumbres elaboradas dentro de nuestro pueblo. Por lo cual a la banda le pido su comprensión y voy a agradecerle desde aquí, la Virgen del Carmen, derrame a cada uno de ustedes éxitos en su labor cotidiana de toda una vida. Hoy los veo vestidos de azul y plomo que significa presencia legal, presencia ante todo el público chonguino, cuyo nombre, cuya identificación es monumental Huacay. Para ponernos trasladar, voy a pedirle el nombre de los preostes del 2019, que se den una nota musical, lo que ustedes deben identificarse como profesionales. Se den la banda a la libertad de ustedes. ¡Gracias! 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 A los señores de la banda quienes brindaron al público en general su repertorio, pero también vamos a mencionar el desarrollo del programa general elaborado de los preostes en honor a la Virgen del Carmen. Señor preoste, Clemio Monseca Taquilla, Esodina Esposa Karina Mendoza Mato. Mata, según el programa general, es de continuar con el camino hacia el ofrecimiento de un devoto con mucho amor, con mucho cariño, en nombre de Jesús Taquilla Muñeco. Señor hermanos, cabe mencionar que en Olmilla, Anatolia, Santa Cruz, Jesús y Santiago Taquilla Muñeco, quienes devotamente se ofrecen ante nuestra Virgen del Carmen de dar un huacicay. Para lo cual pide a los chorros de la banda, Monumental Huacayo, de aquí tenemos que trasladarnos al lindo hogar, al lindo cariño. Una vuelta a la plaza principal y luego vamos con el primer huacicay ofrecido de la familia Taquilla Muñeco. Para lo cual pido su comprensión al público en general, quienes están en estos momentos acá presentes, en este humilde hogar, acompañados de la gran banda Monumental Huacayo, proseguir y dar continuismo al desarrollo de este programa elaborado por los preostes en honor a la Virgen del Carmen. Señor de los preostes, le dejo en manos de conducir esta actividad de usos y costumbres como patrimonio de nuestro pueblo de Chogos Bajo, señor Clemio Fonseca Taquilla. Señor Clemio, le voy a hacer las mismas palabras al público en general. Bueno, buenas noches con todos los invitados, familia, espero que me acompañen hasta el momento. Por favor. De acá nos vamos a la invitación de la familia Taquilla, Muñeco. Después nos vamos a la plaza que va a la trastinón. Por favor, acompáñame, Dios de corazón. Después, mañana, seguimos la fiesta. Por favor, estamos sobre la hora. A ver, vamos. Muy bien. ¡Vala! ¡Vamos! Muy bien, ahí vienen bailando nuestros preostes en honor a la Virgen del Carmen, Clemio Fonseca y su linda esposa Karina Mata. Karina Mendoza Mata. Cambiando de apellido. Está abajo, está abajo. Dos filas, dos filas, dos filas. O licor, maldito, quítame esta vida, porque me encuentro triste y afligido. Creo que en dos filas, ¿ah? Están dos filas avanzando. Bien, alerta. Buena, buena. Goza, goza, Clemio en esta festividad. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vamos animando ya. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Acompañen aquí también, ahí. Dos filas. ¡No lo aguanto! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Guau! Una legión de seguidores. Una gran cantidad de seguidores Impresionante Muy bien, y de esta manera los priostes en honor a la Virgen del Carmen Vienen haciendo su ingreso A la plaza principal de Chongos Bajo Al compás de la gran banda monumental Huancayo Es la banda internacional monumental Huancayo ¡Suscríbete! Vuelve en tu banda, vuelve en tu banda Vuelta, vueltita, vueltita por ahí Una legión de seguidores Ahí pueden ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien. Bueno, haciendo el ingreso triunfal a la plaza principal de Santiago León Ocho, en Los Bajos. Y ya se vienen alistando los castillones. ¡Buenas, buenas! 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 Vele bailando nuestro curioso en honor a la Virgen del Carmen. ¡Buenas, buenas! Marina Mendoza Cuidado, cuidado ¿Cuándo no la imprudencia de algunos conductores? Vuelve en tu banda, vuelve en tu banda Vuelve en tu banda, vuelve en tu banda Vuelve en tu banda, vuelve en tu banda Ahí viene bailando nuestros priostes 2019 en honor a la Virgen de Carmen Clemio Fonseca Taquilla Su linda esposa Karina Mendoza Mata Vuelve en tu banda, vuelve en tu banda Ahí está Muy bien, ya llegamos al Huasicayi Impresionante la cantidad de personas Seguidores que se han dado cita ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los preostes! ¿Ahora sí que gramos, papá? ...el de México mientras... ...continúe con el programa. Señores preostes... de la Virgen del Carmen presentes en su digno hogar del primero Huesicay ofrecido como devoto de los hermanos Taquilla Muñico señores preostes nos encontramos reunidos y albergados en la casa del devoto al cual realza esta festividad esta costumbre que se mantiene dentro de nuestro pueblo Santiago León de Chomos Bajo identificado como patrimonio cultural a nivel nacional a nivel mundial al cual nosotros practicamos de año en año cumplimos de año en año para lo cual yo pido la presencia de los señores devotos quienes van a brindar esta noche de hospedad con pura sabada para curar muchos males dentro de nuestro pueblo nada más y nada menos quiero mencionar a la familia Taquilla Muñico pase adelante señores devotos Jesús Maura Isidro Santiago no lo están de repente por motivos ahí está tenemos una hermana mayor Genormiga Genormiga Taquilla seguido por Santa Cruz Taquilla también tenemos la presencia del hermano Jesús Taquilla Muñico quienes se hacen presente con mucho cariño con mucho amor cultivando esta fiesta costumbrista que es la Virgen del Carmen mamá Carmen desde allá ha de dar sus bendiciones en cada uno de nosotros al cual nos encontramos presentes en este humilde hogar al cual nos recepciona con mucho cariño para lo cual a la banda les pido una viva después de la viva quiero darle los fundamentos a los señores devotos banda señor Santa Cruz Taquilla devotos a la Virgen del Carmen voy a cederle las palabras en honor de esta fiesta costumbrista de nuestro pueblo al cual viene usted realzando a los preostes del 2019 quienes son Clemio Fonseca Taquilla su digna esposa Karina Mendoza Mata acompañado de su digna banda monumental Juan Cayo señor Taquilla tiene las palabras para decir al público o para dar la bienvenida gracias primeramente muy buenas noches con todos presentes amigos familias compadres en general bueno en representación de la familia Taquilla doy las palabras por el agradecimiento por su presencia a todos ustedes de repente nosotros no estamos preparados pero como dice acá mi primo médico tenemos un voto de discusión con eso con el costumbre que tenemos nuestro pueblo tal vez nos allinemos a este costumbre del virgen del carmen que también pasé aquellos tiempos bueno para no cansarles estamos para brindarnos los pocos cariños que nosotros tenemos que se bailen que se gocen con todo cariño de este lugar que es mi hermana Maura Taquilla y a la vez agradezco a todos mis hermanos presentes y con orgullo digo tal vez vienen de muchos muy lejos muy lejanos pero están presentes y eso vale bastante creo me siento orgulloso y emocionado tal vez por ver acá dentro de este lugar mucha presencia creo gracias a la virgen del carmen que tanto la virgen del carmen llamaron todos los discípulos que están presentes acá nada más quiero agradecer y vamos a brindarnos el cariño que tal vez vamos a hacerle presente dentro de este lugar muchas gracias nada más gracias públicos señores presentes quienes sienten la devoción en honor a la virgen del carmen simple y llanamente voy a pedir la cariño de ustedes el cariño ya está ejecutado solamente yo pido en honor a la verdad analicemos nuestra conciencia si hay un cariño tenemos que reprosicarlos a todos quienes legalmente nos brindan en qué sentido señores el envase por favor tomemos el líquido pero el envase debe quedar estadísticamente ok para lo cual quienes me están viendo en el extranjero así como el capitán Edwin Fonseca y quienes son simpatizantes y devotos a la virgen del carmen así como Víctor Fonseca en Italia Sodina Esposa Rosario García o Balvin García y Rosaluz Fonseca Taquia en España presentes abunidos aquí en honor de la virgen del carmen se realiza esta costumbre dentro del pueblo dentro del seno de nuestro pueblo chongos bajo para lo cual voy a pedir al profesor de la orquesta monumental huancayo de la banda monumental huancayo una viva una viva más en honor a la virgen del carmen y un honor más a los devotos a la familia muy bien de la familia abunidos de la familia en paz en paz